¿Qué significa cada uno de los tatuajes que llevan en el cuello? La semana de trabajo ya pensaba en Tenerife, semana corta, porque había jugado recientemente. Supongo que esta semana también un poco de alegría competida por el hecho de estar fuera del descenso y seguir puntuando, que es lo importante. Sí, como tú dices, semana corta en la que necesitamos de la máxima atención en los entrenamientos para poder ir con garantías a competir. Y por lo otro también contento, hay que seguir creciendo como equipo y creo que lo estamos haciendo bien en ese aspecto. ¿Habéis que los profesores venidos también contentos por participar, por estar ahí en el once y hacerlo bien? Sí, después de la lesión, que creo que me vino en un buen momento para mí y me costó luego ir entrando. Y ahora pues contento, contento de poder ayudar jugando, aunque sea en otra posición que igual no es mía natural, pero muy cómodo y la verdad que contento. ¿Cómo te contó? ¿Qué cómodo? ¿Sorprendió que el míster te dijera que jugaras ahí o te había comentado ya durante la semana? Sí, vengo trabajando desde que vino Rodri, vengo trabajando con el central. Él me ha ido dando unas pautas junto con Eduardo y el resto de cuerpo técnico y me han ido marcando el camino y yo la verdad que estoy muy a gusto y muy contento. Y tengo que seguir mejorando, es evidente. Y nada, la verdad que muy contento por eso. El año pasado jugué creo que 20 partidos del central, pero bueno, es diferente categoría, diferentes rivales y bueno, sí que verdad que en esta categoría hace falta más un trago colectivo para defender y la verdad que los mecanismos que me están enseñando me están ayudando bastante. ¿Qué te ha pedido? ¿Qué te ha pedido? Me ha pedido que sea yo mismo en cuanto pueda dar salida de balón al equipo y bueno, que luego pues que mi atención y mi concentración esté en defender bien, en defender el comportamiento colectivo que tengo que tener en línea de cuatro y la verdad que bien. ¿Qué te ha pedido? Sí, bueno, es verdad que este partido era un poco diferente a los demás por cómo juega la Almería, un equipo bastante que presiona muy arriba y a la vez para eliminar a sus delanteros tienes que tirar la línea muy adelante y bueno, yo ahí también, aunque tenga metros a la espalda, me encuentro cómodo. Y bueno, también creo que eso fue un factor importante para ello jugar. ¿Es el orden táctico lo que ha posibilitado que la vaya ahí conjuntado aquí como equipo? Bueno, el míster, antes también hay que decir que nosotros teníamos cosas buenas, pero hay veces que no se dan, bueno, ha habido partidos que se nos han escapado por cosas que son casi inexplicables y es verdad que el míster nos ha dicho que lo que teníamos antes bueno no tenemos que perderlo y nos ha sumado pues lo que viene a traer, ¿no? Que es un poco más de rigor táctico y de que, como he dicho antes, tiene una idea común, ¿no? Y que todo el mundo pueda desarrollarse dentro de su idea. Bueno, claro, estáis en rampa de salida ascendente, te digo porque siete puntos de los últimos nueve disfrutados evidentemente hace que vuestra moral está de mismo a toque, ¿no? Sí, bueno, también es verdad que no hay que bajar la guardia, ¿no? Que seguimos en un momento de consolidación y de seguir creciendo como equipo y con un entrenador nuevo que siempre tienes que estar más atento porque trae cosas diferentes. Y, bueno, contentos porque hemos acabado, creo que el otro día un empate en un partido duro en el que tuvimos opciones de ganar y luego las dos victorias anteriores creo que nos han venido muy bien. Teniendo en cuenta que ahora jugáis tres partidos contra rivales que están por debajo vuestras antes del balón de Navidad, ¿habíais echa un pregunta de qué os gustaría conseguir o con qué puntuación os iríais tranquilos en la defensa? Con lo corta que está siendo la semana no nos da tiempo a pensar más allá de mañana. Mañana que haremos un entrenamiento para poder estar bien el domingo, eso sí que lo hemos pensado, pero la verdad que yo no... Yo al título personal no he echado cuenta. Sí que me gustaría pues seguir esta línea que llevamos como vista ascendente, pero no he hecho cuenta. He hecho cuenta en que de aquí dos días viajamos y tenemos que jugar otro partido y competir. ¿Se afronta mejor teniendo esos lugares por debajo? Hombre, se afronta estando fuera de descenso es un poquito mejor, eso es evidente, pero bueno, no hay que dormirse porque realmente es un punto o dos puntos lo que estamos por encima y bueno, hay que seguir, como te digo. Esto no para, el fútbol no para y como no sigas haciendo las cosas bien, pues va a tener difícil. ¿Cómo van a ir a dormir? Si es corto, quizás tú estás bien el domingo. El domingo no. El viernes, por eso te digo. Imagínate. ¿Y cómo va a estar el viernes? Bien, yo creo que bueno, esta semana sí que es un poco que parece que vamos un poco con el gancho de todo el mundo, pero ya te digo, lo que requiere estas tres semanas, sabíamos que cada día, cada semana iba a tener un día menos para recuperar y para preparar el partido. Creo que la gente está con, como se dice, unas orejas pinadas, ¿no? Que se dice. Y bueno, esperando a que venga el viernes para volver a afrontar un partido con garantía. Por tu experiencia, el hecho de ver en estas alturas de la liga, porque evidentemente siempre decimos que queda muchísimo, Córdoba, Elche, Zaragoza, vuestro rival de este fin de semana, el Tenerife, el verlos por debajo de vosotros en la tabla clasificatoria, de cara a la afición, de cara a todo el grupo, debe dar mucho valor a lo que estáis haciendo, ¿no? Y a la dificultad que tiene esta categoría. Eso que has dicho, lo último, es lo más real que has dicho. La verdad que esto es muy difícil, ¿no? Esta categoría, un mes bueno, te pone a dos puntos, parece que vas a meterte en playoff y igual te hace con el descenso, aunque estés arriba. Por eso nosotros tenemos que, como te digo, ir sumando cosas a la mochila que nos beneficien, a la hora de afrontar los partidos y sacando otras que nos van a perjudicar. Y la verdad que contentos por eso, porque la gente también, yo creo que la afición necesitaba también estar un poco más contenta después del inicio que hemos tenido, que ha sido bastante difícil y, ya lo que te digo, estamos en un momento en que tenemos que intentar dando pasos hacia adelante para seguir creando algo bueno y desechando los errores que estábamos cometiendo. Todavía creo que no lo habéis hablado, ¿no? Por los entrenamientos que habéis tenido esta semana, la recuperación, ¿os va a otorgar algún tipo de ventaja el hecho de que Rodri pueda conocer de ese equipo? Sí, el Viste los conoce bien y, bueno, los otros equipos también nos ha dado bastantes pistas, ¿no?, de por dónde cogerlos, por dónde meterles mano y va a ser un reto, yo creo que bonito y bueno, por lo que tú dices, porque él los conoce, porque tenemos pocos días para prepararlo, pero bueno, eso no puede ser una excusa, debe ser un aliciente más para nosotros, ¿no? Ha mandado el Esteladura como equipo, porque ante la Almería parece que se obtuvo más respeto, por parte del rival que incluso otros rivales. No sé si lo habéis notado eso vosotros dentro del campo. Bueno, yo creo que, como te he dicho al empezar la rueda de prensa, yo creo que el trabajo colectivo se está viendo, ¿no? Se está viendo un poquito que ese orden y ese rigor nos hace estar más dentro del partido que en otras ocasiones. Y ya te digo, sí que es verdad que hay acciones puntuales que no se pueden controlar, porque de estos el fútbol son acientos y errores, pero bueno, si hay un trabajo colectivo es más fácil que esos errores no se vean y que los aciertos le saquen más partido. Y yo creo que, igual, respecto al que te refieres es que siempre estamos más en partido que antes, creo yo. Bueno, claro, en una cosita. Tenerife, las Gildas, en este caso, siempre tienen su peculiaridad. A la hora de ir a ti, se habla de que, bueno, pues es distinto, por la que me ponéis todo lo demás. ¿Qué experiencia tienes? ¿Tienes alguna? Sí, tengo alguna, bastante. Pero, bueno, al final son... Si nos paramos a mirar eso, creo que estamos equivocados, ¿no? Es un partido de segunda división donde va a haber un rival que nos lo va a poner muy difícil, como hasta ahora, y nosotros tenemos que volver a ser un equipo serio para sacar algo bueno de allí.